Muy buenas gente, ¿eh? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo aquí reportándome en un nuevo video para el canal Peoples. Ahora vuelvo en Minecraft como si nada xdd. Esta vez estamos en un proyecto que estoy realizando, esta nueva serie llamada. Creando lobbies o spawns para servers. Ajajajaja, ¿un niño de 11 años creando lobbies? Pues sí, Joel Max o bolas tristes se dedicará a ser builder. Crearé lobbies para aquellos pequeños servers. Lo peor que es gratis xd agradezcan hijos de su put madre. Ok no, pero la verdad es que me costó un nuevo hacer esto. Lo raro es que soy un vex, xd y me puedo transformar en todos los mods del juego. Bueno, a los que les venía diciendo. Creé un lobby con mis propias manos cuadradas, y con estas mismas manos te romperé la madre si no le das like ahora mismo al video hijo de tu repuísima madre, arre, reviolento el chabón. Bueno aquí mismo está el lobby, editor, por favor inserte música divertida. El lobby o spawn está muy bueno, es muy inicial. Además es el primero que creo, y también es la primera vez que uso worldedit. Todo esto lo hice con el famosísimo mod llamado, worldedit. Con ese mod hice todo esto que están viendo, pero no lo hice solo, bueno si lo hice solo, estoy solito xd. Lo hice tomando algunos tutoriales de un youtuber builder de minecraft, llamado bobicraft. El lobby es gratuito, el link de descarga está en la descripción, directo a mediafire, sin publicidad papus xd. El lobby o spawn cuenta con un punto de reaparición, muy bueno, parecido a una capilla. El lobby es gratuito, muy bueno, parecido a una capilla. Al salir de la zona de reaparición, hay un camino que te llevará, a, dos zonas. Si miras al frente verás una estructura, que arriba dirá, info, ahí pondrás la información del servidor, o de que trata la modalidad. Y si quieres puedes poner las reglas del server o modalidad. ¡Suscríbete! Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil